Enlace noticias conoció misiva por el alcalde distrital de Barranca Bermeca, Alfonso El Hach, al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por lo cual el primero le solicita al segundo la devolución de recursos del convenio del llamado Parque del Agua. Uno de los argumentos que exponen en esa misiva el mandatario de los barranqueños tiene que ver con lo fallido del convenio que, según El Hach, tuvo deficiencias en los estudios previos, hubo ausencia de permisos y licencias, dilaciones e incumplimientos, entre otras fallas. El aporte económico del distrito para la fallida obra asciende a los 3.999 millones de pesos, siendo el monto total del convenio superior a los 11.000 millones de pesos. Ante esta solicitud de devolución de recursos por parte del gobierno seccional, aún no se conoce una respuesta del gobernador Aguilar Hurtado.